Vamos a continuar nuestro tercer video Estamos en la página de la primera semana Nos vamos a ingreso al espacio de trabajo Clic derecho, abrir en una nueva ventana Regresamos a la página del curso Y ejecutamos el tercer video Dentro de la página de Scratch Vamos a ingresar Ya tengo grabado mi nombre y mi contraseña Y coloco ingresar Para continuar con nuestro proyecto Nos vamos a nuestra sección de trabajo Donde está mi nombre Y selecciono mis cosas Aquí aparece el proyecto con el que estoy trabajando Mi primer proyecto de Scratch Selecciono ver dentro Regresamos a la parte en la que estamos programando Voy a continuar con los consejos Aplastando el símbolo de interrogación Para quienes no les aparece el símbolo de interrogación Lo que hacemos es irnos a sugerencias Y guía paso a paso ¿Cómo comenzar? Guía paso a paso Nos aparece el primer paso Nos vamos al paso Número 11 Que nos habíamos quedado Estoy pasando hasta llegar al punto 11 Previamente Yo había copiado el código de programación Del gato en el chico Entonces Me voy al niño Selecciono el área del niño Y No me interesa Que cambie de color Voy a repetir el código Si ustedes se acuerdan Aparecía yo también sé bailar Y Cambiaba De color Como no me interesa Que cambie de color Selecciono el cambiar el color Y le saco Fuera del código Botón derecho Y Borrar Para que no quede Dentro De mi código Aparte de eso Quiero ponerle Una tecla De evento Que me diga Que al presionar La tecla espacio Comience a bailar El chico Ahora si Nos vamos a la sección De sonidos Nosotros habíamos grabado Un sonido Que era la Campana Voy a la sección De programas Sonido Y Colocar Un sonido Le voy a colocar Este sonido Como Terminación De mi programa Tengo los dos sonidos Que yo había programado Me voy a quedar Con El toque De Campanas Para finalizar Mi programa Vamos también A ver Los Disfraces Nos vamos A la sección De disfraces Y vemos Tres disfraces Con que cuenta Nuestro Niño El uno Es el disfraz A El otro Es el B El otro Es el C Entonces Voy a seleccionar En apariencia Cambiar de disfraz Entonces selecciono Cambiar de disfraz Y Le voy a hacer Que cada vez Que ejecute Cambie al disfraz A Al terminar Los 20 pasos Y luego Que cambie Al disfraz B Y vuelva Nuevamente Al disfraz C Podemos presionar La tecla Despacio Para ver Que resultado Tenemos Yo también Sé bailar Le vemos Que Se mueve Ya no nos Cambia de ropa Está tocando Veinte veces Tocó Las campanas No le estoy viendo Que Ejecute Esta parte Del programa Lo que me da Da la impresión Es que está Ejecutando Pero está Ejecutando Muy rápido Entonces Tenemos que Ponerle Que Espere Unos segundos Nos vamos A control Y le colocamos Que espere Un segundo Cada vez Que haga Un cambio De movimiento Veamos Si Con esto Funciona Exactamente Lo que pasaba Es que Iba muy rápido Y por eso No Lo veíamos Estas son Las cosas Que nos puede suceder Cuando programamos Que no Tengamos El resultado Esperado Listo Hemos completado Nuestro Nuestro Programa Nos vamos Al paso Once Al paso Doce Nos pide Que compartamos Nuestro Proyecto Yo les invito A Volver a la Página Del proyecto Podemos Compartir Nuestro Proyecto En el paso Doce Y luego Investigar Sobre nuevos Proyectos Vamos a regresar A nuestra Página Del proyecto Y colocar Las instrucciones De que Hemos Hecho Entonces Para ejecutar El programa Aplastar La Bandera Y luego Que Termine De bailar El gato No me acuerdo Cuál era el nombre Del gato El código Del gato Ya lo vamos A ver Aplastar La tecla De espacio A que Baile El niño Con esto Hemos bailado Como hice El proyecto Siguiendo La guía Paso A paso Y el Tutorial Del curso De Scratch En el Colegio Gutenberg Schur Entre paréntesis El curso Es virtual Vamos a aumentar Un nuevo tag Que va a ser Club GSP De esa manera Sabemos Sobre Nuestros Proyectos Vamos a poder Reconocer Nuestros Proyectos Como no me Acordaba Como está Identificado El gato Volvemos Adentro Y el gato Se identifica Como Sprite 1 Volvemos A la página Del proyecto Sprite 1 Listo Para compartir En esta semana No lo voy a compartir Al proyecto Voy a salir De Mi zona De trabajo Y una vez Que he salido Regreso Al curso De De Skype Scratch Perdón Y nos vamos A Preguntas Y respuestas Abro En una nueva Ventana Lo puedo abrir En la misma Ventana Esperamos Que nos Conectemos Y Comenzamos Como habíamos Visto En la primera Sesión Con nuestras Preguntas Entonces ¿Cuál ¿Cuál Es el Nombre De Usuario Que Tienes En Scratch Esta va a ser Nuestra Pregunta Voy a Colocarle Con Símbolos De Interrogación Y Para Identificar Que es Una Pregunta Voy a Señalarla Y Le voy a Cambiar De Color Cambiamos El color Del texto Voy a Utilizar El rojo Para Las Preguntas Entonces Mi nombre Es Alejo GCP Les invito A practicar Con Scratch Durante esta Semana Y Nos reunimos La próxima Semana Para Iniciar Una nueva Aventura En este Curso Gracias Por su Atención Un Aventura Aventura Aventura